shalom alegem esta rafael hoy vamos a ver un vídeo de un tema que no todos nos preguntamos por qué tenemos que sufrir o por qué sufrimos la pregunta es cuál es el motivo de nuestro sufrimiento que todos nos hacemos y nos preguntamos por qué tengo que sufrir y nos ponemos de mal humor no tenemos paz y todos nos preguntamos por qué tenemos que sufrir y a veces las cosas son tan simples pero estamos ciegos y no entendemos por qué es por la razón por la cual nosotros estamos sufriendo porque sufrimos tanto en esta vida pues en este vídeo vamos a decir cuál es el motivo suena simple pero no es simple y el motivo por el cual estamos sufriendo vamos a decir ahora vamos a esperar aquí que se conecte a las personas gracias a todos que nos están viendo como todo gracias por vernos aquí no está viendo ronald que siempre nos ve a jessica charlón que también nos ve siempre a gerardo charlón pues el vídeo es el motivo por el cual sufrimos tengo una historia también para contar los valentos pero voy a esperar para el final pero ahora vamos a ver cuál es el motivo de nuestro sufrimiento y el motivo por el cual sufrimos tantos y cada vez que nos pasa algo que no es de nuestro agrado perdemos el control es bien simple porque creemos que dios tiene que contestar lo que nosotros le estamos pidiendo cuando nosotros queremos ese es el motivo por el cual tenemos tantos sufrimientos cuando las cosas no nos van como queremos o queremos sostener algo y no lo obtenemos nos desesperamos y nos revelamos porque no lo tenemos y si tenemos en una de que hachen lo controla todo porque una cosa bien fácil decirlo en una todo es para bien pero en el momento de la prueba o en el momento de las cosas cuando no saben como uno quiere creerlo es la parte difícil sobre el motivo por el cual sufrimos tanto es porque no podemos podemos entender que las cosas son que las cosas son como cuando cuando dios quiere pero nosotros creemos que ahí está nuestro error que es cuando nosotros digamos y ahí viene todo tipo de sufrimiento cuando tengamos una mentalidad de que Hashem en su misericordia nos da lo que nos da y si él quiere no lo da todos quisiéramos tener todo lo que queramos pero la vida no es así la vida ha sido diseñada por Hashem con un plan específico y si tú estás en esta vida es porque Hashem tiene un plan para ti sobre las cosas cuando no saben como queremos porque Hashem nos quiere pero nosotros somos tercos somos duros de servir y nos rebelamos contra Hashem y nos ponemos de mal humor o rápido cuestionamos los caminos de Hashem y ahí comienzan los sufrimientos como si nosotros necesitamos como si nosotros como si Hashem necesitará de nosotros Hashem no necesitará de nosotros Hashem en su misericordia nos da tanto pues si tú piensas pensaras de la forma correcta que es Hashem en su misericordia cuando él quiera y pedimos misericordia que por favor si él quiere cuando las cosas no nos salgan cuando como queremos entonces vamos a tener vamos a estar tranquilo porque porque sabemos que hay un Dios que es más grande que nosotros y que sabe que es lo mejor para nosotros pero como cuando tenemos una mentalidad de que me tiene que dar Hashem me tiene que dar lo que yo pido yo quiero tener ahora es ahora lo que yo quiero y no nos sale ahí vamos a tener sufrimiento si no tenemos una mentalidad de esa forma pensamos de forma diferente cuando Hashem quiera cuando él desee en su misericordia Hashem es bueno todo es para bien él sabe por qué no me da hasta ahora él sabe por qué estoy pasando tanto sufrimiento él sabe por qué estas situaciones él sabe lo que es mejor para mí y si te falta en una entonces comienza a pedirle a Hashem que te dé una porque si cuando las cosas no salen como tú quieres y entras en sufrimiento fuerte decirlo pero es falta de una falta de fe porque estuviesen una fe verdadera en Dios en Hashem de que lo controla todo entonces nos vamos a quedar tranquilos y no va a haber problema y no vamos a entrar en sufrimiento vamos a tener paz porque porque sabemos que hay un crao del universo que está pendiente pero con la falta de mona cuando nos salen las cosas como queremos entramos en sufrimiento y esa es la razón por la cual nosotros sufrimos porque supiéramos que todo es de Hashem lo podemos saber pero creerlo es otra cosa porque lo sabemos porque lo hemos escuchado lo hemos aprendido lo hemos leído pero creerlo con convicción completa ese es el nivel que todos debemos aspirar encontrar una historia del Vachentov espero acordarme correctamente porque tiene mucho detalle la historia era de un judío que no sabía que era judío se crió entre gentiles entre no judíos y vivió una vida como un judío el Vachentov tenía muchos discípulos que los enviaba por toda Europa con diferentes misiones y le dice a uno de ellos necesito que busque a este judío que su verdadero nombre es este y no es el que él cree que es y que le digas que es judío y el discípulo de él dice ok vamos a ver como yo busco el momento oportuno para hablar con este judío pues se fue para el pueblo donde estaba este judío como repito de nuevo que no sabía que era judío llevo una vida de no judío y cuando llegó el pueblo decía cómo lo voy a cómo voy a hablar no sabía cómo acercarse al judío pero este judío tenía un amigo que no era judío y se pasaban en en casa cazando en los montes cazando animales y un día cuando llegaron de cazar estaban entrando a la casa y el amigo del judío cuando iba a entrar a la casa se tropezó se cayó y el fusil o la pistola que tenía en la mano cuando se cayó se disparó el mismo en el estómago y se hizo una herida bien grande la conmoción era un agente de mucho dinero buscaron doctores estaban buscando doctores no aparece el doctor traeron doctores no podían resolver la situación y el discípulo del bachento vio que el amigo del judío del no judío que era judío que no sabía que era judío estaba en una esquina y dijo este es el momento de hablar con él y dijo es hora de abrir el bachento le había dado un sobre con las instrucciones de que era lo que tenía que hablar con él y algo en específico que había en el sobre que iba a convencer que iba a convencer a este judío que no sabía que era judío que sí era judío cuando el discípulo del bachento entró por la puerta y el que no sabía que era judío lo vio con peyor largo barba vestido de negro y blanco se comenzó a burlarse de él y dijo y este que viene aquí que va a usar magia va a hacer algo en el sobre que le había dado el bachento a a su discípulo había un remedio una cura para alguien que tuviera una herida de estómago esto había pasado un tiempo desde que el bachento había enviado a este discípulo soy ya el bachento sabía que el amigo del judío se iba a tener una herida en el estómago y envió el remedio dentro de un sobre sellado para el momento justo para cuando discípulo cuando su discípulo le tenía que decir a este judío que era judío que tenía que cumplir una vida de misbot y de acercarse a Hashem cuando había el sobre entró para allá adentro le puso el remedio ya la persona estaba inconsciente había perdido mucha sangre los doctores habían perdido la esperanza se iba a morir vino este discípulo del bachento le dio el remedio se lo puso en la herida le dio unas cuantas gotas para beber y en menos de una hora la herida se había cerrado el muchacho había perdido ya no tenía fiebre y cuando el judío vio esto se quedó en shock y ahí aprovechó este discípulo del bachento le dijo vamos a hablar aquí aparte en este cuarto se fue con el muchacho y habló y le contó que era un judío que su abuelo era un gran sabio muchacho muchacho se fue y al tiempo el alma no lo dejó tranquilo y volvió al camino a veces nosotros no vemos más allá de nuestros ojos y estamos ciego y es lo que nos impide ver todo lo que pasa a nuestro alrededor como cosas que Hashem controla o cosas que al final va a ser para nuestro bien es nuestra falta de mona podemos decir que tenemos mucha mona inclusive cuando vemos que a otras personas le pasan pruebas eso es de Hashem y hablamos como si estuviésemos en un nivel bien alto todo es de Hashem todo es de Hashem pero cuando nos pasa a nosotros la prueba la mona se nos fue al piso y el motivo por el cual sufrimos es la falta de mona vamos a tener mona en Hashem y a entender que si tenemos en mona y creemos que hay un creador del universo que lo supervisa todo y creemos esto con convicción verdadera no vamos a tener sufrimiento vamos a tener una vida placentera no digo que no es fácil en el momento de la prueba todos tenemos pruebas pero tenemos que esforzarnos y tener fuerza tener mucha mona y confiar en el creador del universo que el si nos quiere y que el si está pendiente a nosotros y que todo lo controla el y al final vamos a ver que todo es para nuestro bien a Saku Baruch buenas noches gracias a todos a todos los que nos están viendo ya saludo unos cuantos ahora vamos a saludar por aquí en el que nos saludaba Erika Marisa a la reflex a Eric a Charom a Rahel a Sara Brenda a Salvador gracias a todos por verlo por favor compartan el video y bien importante y bien importante y creer que todo es para bien que Hashem que Hashem que Hashem tenga misericordia en nosotros que Hashem nos dé la mona necesaria que Hashem nos libre de todos los sufrimientos y que Hashem conteste todas las plegarias en nuestro corazón y acuérdense que cuando nuestras plegarias no son contestadas en este momento no quiere decir que no se te van a contestar a veces tienes que cobrar un poquito más o a veces no es el momento adecuado para que obtengas eso que necesitas Hashem sabe bien es como mi hija una de mis hijas me pide ella sabe que yo la tengo que llevar en el vehículo en el carro todas las mañanas a la escuela ella sabe que después que yo la llevo a la escuela tengo que ir a hacer muchas cosas durante el día pues ella viene y me dice papi yo quiero para que tú no pases trabajo necesito que me compres un carro para yo ir a la escuela y yo voy a la escuela sola y tú no tienes que que llevarme a la escuela eso suena tremendo pero mi hija tiene ocho años como yo le voy a dar un carro a mi hija de ocho años lo mismo es Hashem Hashem sabe lo que es mejor para nosotros nosotros podemos entender y creer que es lo mejor para nosotros pero él sabe que es lo mejor para nosotros y que es lo que necesitamos y que es lo que necesitamos para rectificar nuestras almas Saku Baru y buenas noches y y y y y y